... Bienvenido a visitar a María Elena, un poco con todo lo que tiene que ver con el área de discapacidad. Bueno, María Elena, como siempre, el agradecimiento por la atención de ustedes. Sabemos que ya están... Yo no voy a decir que están finalizando la jornada, porque acá parece ser que nunca se finaliza, se sigue en actividad. Pero antes que nada, bueno, gracias y un poco charlar de los avances que se ha tenido. Hemos tenido varias oportunidades de charlar con vos, bueno, pero los avances que ha habido últimamente. Bueno, primero bienvenido, Fernando, acá a la oficina. Sí, la verdad que estamos como llegando al primer año de esta oficina de discapacidad, que bueno, es algo que este gobierno municipal había tenido como propuesta y que lo logró llevar adelante. Y haciendo un poco un balance, nos encontramos con una respuesta satisfactoria. No solamente porque, bueno, hemos podido sobrellevar todo este tiempo de pandemia, que es como que a todos nos fue movilizando y nos hizo adaptarnos, sino que la respuesta satisfactoria mayor la ha dado la gente al empezar a concurrir a la oficina y al tener este lugar como punto de referencia para, bueno, sobrellevar dudas, gestionar cosas, realizar trámites, pedir asesoramiento, y una infinidad de cosas que han ido surgiendo, ¿no? Porque desde una simpleza de un trámite hasta, bueno, poder gestionar prótesis, implantes, mucho, hay un amplio espectro de trabajo que se puede hacer y que gracias a, bueno, a esta gestión que fue apoyando desde el primer inicio la oficina de discapacidad, lo estamos haciendo y lo hemos logrado hacer. Tenemos que hablar también del empadronamiento y el re-empadronamiento, ¿no? Que también es algo que ustedes han insistido mucho para poder tener un mejor control y que de alguna manera todos se sientan descubiertos en las necesidades, en lo que se puede, pero por lo menos estar siempre cerca, ¿no? Sí, mira, desde el primer momento, o sea, nosotros nos planteamos que teníamos que saber qué cantidad de personas con discapacidad teníamos en la ciudad, pero no era solamente por decir un número, sino poder detectar cuáles eran las mayores necesidades, ¿sí? Nos surgió así como al poquito tiempo, como un primer diagnóstico que hicimos, el tema de la necesidad laboral en las personas con discapacidad. Y a raíz de eso fue que empezamos a trabajar. Y hoy, después de un proceso de formación, de hablar con comerciantes, con industriales de la ciudad, de nosotros trabajar en conjunto con la oficina de empleo, de apoyar programas, propuestas que ha venido de la gente a través de capacitaciones, hoy podemos decir que estamos empezando ya el camino de la inclusión de las personas con discapacidad con un programa que se llama Promover, que es precisamente para este grupo de personas. Y nos estamos acercando ya a reuniones reales con empresas, con diferentes comerciantes de la ciudad, con propuestas concretas. Y, bueno, estamos haciendo ese camino ya efectivizándolo, digamos. En un primer momento, bueno, fue un problema, después fue buscarle una solución a través de la formación y ahora ya estamos efectivizando esa solución. Lo cual nos genera altísima satisfacción. Y esto es un trabajo también en conjunto con la oficina de empleo y con, más allá de todas las áreas con las que uno se va involucrando, el poder trabajar en redes te da mayor respuesta, mayor nivel de respuesta a lo que vos propones. Sí, porque es prácticamente decir que uno lo dice de esta manera, es como que casi todo va de la mano, ¿no? Porque por ahí hablamos en la oficina de empleo, hablamos desde el área de ustedes, hablamos también lo que tiene que ver con el área de deporte, porque, bueno, nos ha tocado presencial y sabemos que se está trabajando muy bien en eso, que tiene que ver con el deporte adaptado. Digo, bueno, por ahí la cuestión pasa por, uno dice, entender que entre todos, indudablemente, ustedes que son los que manejan el área y otras áreas que también se ponen a disposición, digo que hacen las cosas un poco más fácil, ¿no? Porque es un trabajo en conjunto, nada es fácil, pero el trabajo se puede llevar a cabo y se le va buscando la forma. Sí, y todo suma, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, con el área de deporte, nosotros con la directora de deporte, bueno, ella hace la propuesta, viene, me consulta desde el área de discapacidad, cómo adecuar determinadas cosas. Incluso nosotros, a su vez, hacemos la bajada de esta pregunta, quizás, a los centros, cuál es la necesidad real de ellos y después tratamos de dar la respuesta en base a eso. O sea, no es tampoco que trabajo yo con el otro área y cerramos ahí las puertas, sino que le damos cabida a la comunidad. Lo mismo pasó, por ejemplo, con el área de empleo. Estaban los programas que se pueden dar bajada a través de la oficina de empleo, estaba el empadronamiento que nos daba respuesta a quiénes son los que necesitan trabajo, cuáles son los rubros a los que podíamos incorporarlos. Pero a través tomamos una propuesta también que venía de un grupo de ciudadanas y la aplicamos, trabajaron ellas. Entonces, es como que el trabajo no es solamente entre las áreas municipales, sino con la comunidad. Y eso es lo que mayor satisfacción te da, porque no es fácil trabajar municipio y comunidad todos juntos por un mismo objetivo. Pero se puede, ¿sí? En este año lo hemos comprobado. Y a su vez, en este trabajo en redes, hay otro gran trabajo que se logró hacer, que es un trabajo en redes intermunicipal. O sea, nosotros formamos parte de la red de discapacidad del departamento y a su vez esa red forma parte de otra provincial y nos permite gestionar cosas. Por ejemplo, ahora estamos próximos a entregar 650 kits sanitarios a los centros que atienden personas con discapacidad, todo a través de gestiones que se fueron realizando frente a la subsecretaría en la provincia. Nos permite, ahora también vamos a hacer la bajada de un programa para la detección temprana de discapacidades y la rehabilitación en campo. Todas pequeñas cosas, o grandes cosas en realidad, pero que se pueden lograr a través de esta extensión de redes, ¿sí? Porque trabajando solo acá dentro de la oficina no vamos a lograr mucho. Bueno, son las puertas que se abren cuando uno tiene la predisposición de gestionar. Digo, la gestión indudablemente siempre tiene que estar, porque, vuelvo a reiterar, son muy necesarias, y más en este caso, como lo marca Boca, que se produce a través de una red, y que eso es lo importante, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, todo se puede, la voluntad la tenemos todos, porque cada uno desde su área quiere lograr lo mejor posible, pero cuando la gestión, digamos, la cabeza gubernamental, te da la confianza y te da el ejemplo también de poder trabajar en redes, el resto va fluyendo, ¿sí? El gobierno municipal tuvo desde el primer inicio este trabajo en conjunto y, sobre todo, que nos brinda la confianza de poder decir, bueno, confiamos en vos, en que podés hacerlo, y eso también nos posiciona de otra manera. Por ahí si hablamos de lo que es de enero al hoy, que han pasado muchísimas cosas, porque nos tenemos que olvidar de esto que nos tiene a todos a mal traer, que es el tema de la pandemia, también hubo que luchar con eso, y también se logró lo que es la conformación de una comisión de apoyo, que también es importante porque también les ayuda a ustedes, por ahí como centro de coordinación, y todo lo que tiene que ver también en esta área. Sí, uno de los, personalmente lo considero uno de los grandes logros que hemos podido tener este año, más allá de la pandemia, fue poder conformar nuevamente la Comisión Municipal de Discapacidad. después de nueve años de no existir, una comisión que fue puntal de comisiones provinciales, hay que destacar eso, ¿no? La Comisión Municipal de Discapacidad, cuando se crea acá en Arroyito, fue ejemplo para creaciones de otras comisiones en otros lugares de la provincia, incluso he tenido contacto con gente que hace muchísimos años que está en esto y que tienen recuerdos de esta comisión como impulsadora de otras comisiones y a nivel nacional incluso. Así que es un gran logro volver a tener la comisión porque es el lugar en donde hay, se confluye, digamos, la persona con discapacidad, el familiar, el profesional, aquel ciudadano al que le interesa trabajar por la discapacidad y entonces tenemos un conjunto de miradas que nos ayudan a proyectar de otra manera diferente. Así es el caso de que, por ejemplo, estamos con la campaña de disminución visual, porque son discapacidades que quizás por ahí nadie las conoce y que necesitamos informarlas, pero yo puedo informar pedagógicamente, puedo dar una información médica, pero no puedo informar correctamente si no es de la mirada de la persona que tiene la discapacidad. Entonces la intención de la comisión está conformada de una manera determinada por eso mismo, porque nada se puede hacer si no se conoce cuál es el pensamiento, la mirada, la necesidad, la vivencia de la persona que tiene la discapacidad. Hablábamos un ratito también de lo que es el deporte adaptado, bueno, sabemos que ya se ha implementado con este programa que tiene que ver con el deporte en tu barrio, bueno, ya ha comenzado, también sabemos que Enrique Bricio, que es el centro de vecino Enrique Bricio, también va a estar recibiendo a los niños y adultos. Esto también, digo, la pregunta viene porque hay gente que nos ha consultado, cómo hacen para anotarse, cómo deben lograr o tener la posibilidad de poder acceder a ese espacio. Sí, tenemos dos días de encuentro para el deporte. Uno es los miércoles, vamos a empezar este miércoles en el Enrique Bricio a las 16 y 30 horas, y los días jueves en el Nicolás Batalla a las 19 horas. Para inscribirse tienen que acercarse al polideportivo, certificado de discapacidad y documento. Después ahí las chicas, las secretarias, les dan para llenar la declaración jurada de salud que corresponde por los protocolos de bioseguridad. La verdad que, bueno, ha sido muy satisfactorio porque uno hace estas cosas con un poquito de temor de a ver si la gente va a responder, y hemos tenido muy buena respuesta. Hasta los familiares se han acercado a algunas familias a decirnos que la necesidad que había de que pudieran volver a hacer algún deporte. Y que tenemos que pensar que es un espacio que tiene que ir creciendo porque no sabemos cuándo vamos a poder habilitar piletas, cuándo va a poder volver la normalidad en los centros de rehabilitación y de estimulación. Entonces, bueno, a medida que vamos podiendo, vamos habilitando estos espacios. Y los centros vecinales ha sido una gran fortuna poder habilitarlos para este tipo de actividades porque también nos acercamos más a la periferia y pensar que el rayito está muy grande y quizás movilizarnos, bueno, cuesta un poco más en algunas situaciones, ¿no? Lo tenemos al profe Mauri, que es un excelente profesor. Para que la gente se quede tranquila realmente, es una persona que está capacitada, que tiene una capacidad de manejo, realmente, digo, cuando digo capacidad de manejo, no quiero que nadie entienda que estoy hablando de la discapacidad, sino con todos los alumnos que pasan por él, ¿no? Digamos que, y bueno, y en este caso, capacitado también para poder trabajar. Bueno, los niños, indudablemente, se adaptan a esa idea. Sí, el profe Mauri tiene sobre todo una palabra que nosotros en las áreas de discapacidad o en las áreas donde uno trabaja con vulnerabilidad es la empatía. Cuando uno se pone en el lugar del otro y atiende a los tiempos y las necesidades del otro, se logran cosas como las que logra el profe, donde los chicos no se quieren ir de la clase. Incluso tenemos el grupo, por ejemplo, que asiste al Nicolás Batalla. Tenemos una abuela que tiene una discapacidad, que asiste con su nieto, que tiene otra discapacidad. Tenemos personas adultas, tenemos más jóvenes, tenemos más niños. Y en eso también está la inclusión, ¿no? En el poder compartir las diferentes necesidades de cada uno en sus diferentes etapas. La verdad que es un momento muy lindo. Los encuentros, yo asisto a los encuentros, trato de acompañarlos también. Igual la directora de deportes también, siempre estamos presentes. Así que realmente, si tienen alguna duda, también pueden acercarse acá a la oficina, ¿no? Estamos acá para liberar cualquier duda, tanto en el polideportivo como acá en Acción Social, donde funciona. Entonces, estamos para liberar dudas en eso. Hablamos del área de deporte. Bueno, y si tenemos que hablar de algún otro, uno no dice ni eventos, sino alguna situación que por ahí el ciudadano, la gente pueda seguir. ¿Está programado algo? ¿Se tiene programado algo? ¿Charla? ¿Alguna cosa? Bueno, mirá, ahora el 3 de diciembre es el Día Internacional de la Discapacidad, ¿no? Y hemos pensado una serie de actividades acorde a la situación en la que estamos viviendo. Quizás nos hubiera gustado hacer eventos multitudinarios, con la presencia de gente, con los encuentros. Pero adaptado a lo que estamos viviendo, vamos a hacer algunas intervenciones en la ciudad durante el mes de diciembre. Bueno, vamos a arrancar repartiendo unas cintitas y una explicación acerca del buen trato. Queremos iniciar en este mes de diciembre la campaña del buen trato. ¿Por qué? Porque no es que se los maltrate a las personas con discapacidad, sino que a veces ocurre que porque no sabemos cómo se dice o cómo se le puede hablar o cómo se puede ayudar a una persona, cometemos algunos errores. Pero es una cuestión natural que nos pasa a todos. O sea, incluso con el paso de los años, cómo se le llama a una persona con discapacidad ha tenido un cambio basado, por supuesto, en un análisis de cómo llamar realmente a una persona. La Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad precisamente determinó que a una persona que tiene una discapacidad se la llama persona porque se le antepone ante todo el ser persona. En otras épocas, por ejemplo, se le decía personas con necesidades especiales, cuando en realidad todos tenemos necesidades especiales. Bueno, ni qué hablar de hace muchos tiempos atrás que se usaban palabras como enfermitos o cosas así. Bueno, entonces queremos iniciar eso este 3 de diciembre, una campaña del buen trato que va a ir acompañado por folletos, por flyer, videos. Después vamos a estar haciendo intervenciones en la ciudad, pintando unos murales con lenguaje inclusivo, con el alfabeto en lengua de señas. Vamos a hacer una charla, brindar una charla el viernes 4 de diciembre a cargo de la licenciada Claudia Mancilla sobre la sexualidad, cómo atraviesa a la persona con discapacidad, rompiendo algunos mitos quizás que existen. Vamos a estar haciendo diferentes presentaciones de videos con historias de vida. Va a haber un mix de cuestiones que, bueno, ya van a ir siendo publicadas y todo eso a medida que vayamos, como para que la gente no se vaya perdiendo la información. Exacto. Pero vamos a tener un diciembre con actividades. Un diciembre con actividades como para cerrar el año y como para también darle a la discapacidad, no solamente de decir un festejo, sino un marco de formación dentro de todo esto, ¿no? Porque la intención es poder, con estas pequeñas campañas que estamos haciendo, informar a la gente para que también la gente se sienta más tranquila, más segura y a la vez pueda decir, mira, yo esto no lo sabía, a partir de ahora lo voy a hacer o necesito que se informe también, que se nos acerquen y nos digan, mira, yo necesito que informen acerca de esta situación, de esta condición, de esta enfermedad, de esta discapacidad, porque estamos viendo que tenemos esta falencia en la ciudad, que eso nos parece súper interesante. María Elena, de parte nuestra siempre digo gracias y también de parte nuestra, vos sabés que el medio está siempre ante la disposición para lo que ustedes lo necesiten, en el momento, día y hora que lo necesiten. Yo también. Las oficinas acá tienen las puertas abiertas siempre. Quiero aprovechar en esta ocasión para agradecer, no solamente a los medios que siempre nos han acompañado, al gobierno municipal, que no me voy a cansar de agradecer el espacio que le han dado a la discapacidad, y también a los centros de rehabilitación, a los centros de estimulación, a la escuela Carolina Tobar García, y a todos los profesionales que van trabajando con la discapacidad, a la junta de discapacidad, porque les abrieron las puertas a la oficina, que es también una cuestión muy difícil por ahí, de cuando viene un espacio nuevo, poder integrarse, y yo siento que con el paso del año se ha logrado un trabajo integrador, un trabajo en conjunto, y eso es fundamental. Fundamental para poder dar ayuda a los ciudadanos, a las personas que tengan necesidades particulares. Bueno, es fundamental ese trabajo. Y entonces yo me siento más que agradecida también con todos ellos, porque, no sé, viene alguien y pregunta por una certificación, levanto el teléfono, hablo con alguien de la junta de discapacidad, tengo una respuesta, le puedo dar respuesta a la gente, agilizamos todas estas cuestiones que por ahí son tediosas, podemos ayudarnos entre los centros, derivar uno con el otro, preguntar a ver cómo lo resolvieron, qué hicieron, eso es fabuloso. Entonces, si tengo que estar agradecida con alguien es con todos ellos también, porque nos abrieron las puertas, como te decía, del trabajo del municipio hacia la comunidad, comunidad y de la comunidad que vuelve al municipio también. Así que muchas gracias también. Nuevamente gracias. Por estar en este lugar. No, por favor.